El ecosistema emprendedor en Chile y en el mundo está creciendo a pasos agigantados y tú no te puedes quedar fuera. Si crees que tienes que ser un genio como Steve Jobs para poder entrar en él, estás muy equivocado. Lo único que necesitas es conocer tus fortalezas y debilidades para poner al servicio de un equipo de trabajo todas tus competencias en la generación de un proyecto. Te invito a trabajar en ello a partir de marzo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!